Siempre más vale tarde que nunca concretar la posibilidad de un cierre de un centro de esta característica que tiene una historia muy complicada, que estigmatiza no sólo a los gurises sino también a los trabajadores. Lo vemos como una buena noticia y estamos negociando con la administración de qué manera se puede de alguna manera distribuir ese personal en otros centros que en definitiva son muy necesarios también. Según las autoridades, la mayoría de los jóvenes van a ir al hogar que está ubicado en General Flores. ¿Sería adecuado que los funcionarios también fueran a ese lugar? Hay muchos trabajadores que son de la zona de allá de la Colonia Berro, que viven en Suárez, Pando, que esos evidentemente tienen que quedarse mismo ahí en la Colonia Berro. Y hay otros compañeros que están trabajando en la Colonia Berro y que son de Montevideo, por lo tanto algunos de ellos ya han pedido traslado y bueno, con un criterio donde prime la antigüedad sobre todo, se podría ir haciendo ese trasiego. No todos los chiquilines van a ir a ese centro, pero ahí es donde van a ir más y seguramente ahí es donde haya que reforzar más. Pero también en otros centros y mismo en la Colonia Berro hay de alguna manera que reforzar algunos turnos de algunos centros que están bastante débiles. ¡Suscríbete al canal!